Música Pues nuestra siguiente ponente es Lidia Marván y aquí donde la veis le dio un gran disgusto a sus padres cuando les dijo que iba a estudiar arqueología. Pero no ha dejado esa profesión de lado, pero se dedica a hacer páginas web y ser consultora de e-commerce. También ha estudiado psico-marketing, entonces la podemos encontrar tanto haciendo una landing como fabricando un juguete Montessori para su hijo Axel. Y tener mucho cuidado con ella porque es la responsable de ponentes de Torre Lodones y Collado Villalba, así que en algún momento os va a intentar enredar para que deis una charla por allá. Exacto, exacto, de la mitad de ambas sitios. Pero hoy es ella la ponente y nos va a dar una charla y vamos a comprobar si forma parte de un equipo multidisciplinar de más de 20 años de experiencia en el sector o no. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Y va a empezar esta ponencia diciéndoos, cerrad los ojos y vamos a imaginar. Pero teniendo en cuenta la hora que es, la de la siesta, hubiese sido una de las cosas más masocas que he hecho en mi vida. Así que no cerréis los ojos, a ser posible, y si los cerráis no ronquéis. Pero sí que vamos a imaginar, vamos a imaginar que queremos ligar y nos vamos a ir a un bar para hacerlo. Así es más fácil, ¿verdad? Imaginarlo. Ahí estamos nosotros, apoyados en la barra. Una Coca-Cola, por favor, cuando puedas, gracias. Mirando lo que hay. Interesante esa barbita. No es mi tipo. El de los vaqueros. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos directamente, ya lo hemos visto, nos llama la atención. ¿Vamos directamente a comerle los morros como un rubiales cualquiera? No. No. Tenemos que conocerle primero. Así que vamos a utilizar la técnica de acercarnos bailando. Ay, perdona. Sí. Ah, yo Lidia, encantada. Tampoco le comemos los morros, que no somos rubiales. Le tenemos que conocer bien, ganarnos confianza, a ver si damos un paso o no. ¿Y cómo lo hacemos? Con la famosa pregunta. ¿Estudias o trabajas? Si en ese momento, voy a dejar el cubata que lo estoy calentando. Si en ese momento nos dice, pues mira, yo me licencié en historia en el 2003 por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo un posgrado en gestión del patrimonio arqueológico, un máster en creación y dirección de empresas. Empecé trabajando para una empresa como comercial. A continuación, pasé a diseñar páginas web con WordPress. Un poco antes de que termine, estamos poniendo la típica excusa de, ah, perdona, sí, mi marido, que es que acaba de aparcar y que ya viene. Hasta luego, Mari Carmen. Y te vas a otro sitio, a otro garita a seguir buscando porque en el fondo lo que queríamos era ligar, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con nuestros clientes o posibles clientes cuando buscan algo por internet, cuando quieren comprar algo, contratar un servicio, etcétera, etcétera. Ahora, hacen, como os digo, lo mismo, exactamente lo mismo. Van a un bar, también conocido como Google, y empiezan a mirar. A ver qué es lo que sale en las SERPs. Y esta página web me llama la atención, la otra no, la página web del de los vaqueritos. Y allá que vamos. Pero claro, no compramos nada más entrar en su página web. Todos pinchamos en el sobre mí. Sobre nosotros, el equipo, quién está detrás, lo que sea, llamadlo X, como a Twitter. Ahí pinchan para conocerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es estadística pura y dura. Pues que la página sobre mí es, según la analítica, la segunda página web más visitada dentro de un sitio web. Pero también es una de las principales puertas de salida de la gente. ¿Por qué? Porque dentro del sobre mí, en lugar de contarles algo interesante, empezamos con el licenciado en Historia en 2003 por la Universidad Complutense de Madrid, y más teren... ¡Ay, chacho! Eso es un rollo. Eso no le interesa a nadie. Y por tanto, no ligan con nosotros. Es decir, no convertimos. No nos contratan, no nos compran. Es que ni se suscriben a nuestra newsletter. Claro, con ese sobre mí tan coñazo a ver qué me estás contando en una newsletter, que igual es hasta diaria, ¿verdad? Así que esto sucede básicamente por dos cosas. Uno, porque la gente no sabe que la página sobre mí es la segunda página más visitada dentro de un sitio web. Y dos, porque no sabe que es una página que puede convertir y que tiene mucha importancia y que de lo contrario es una puerta de salida. Y quien se va de nuestro sitio web hace lo mismo que la que estaba ligando. Y es a otro bar a ver si encuentra otro. En esta charlita vamos a aprender a hacer una página, así muy rápidamente, una página web sobre mí que sea única, por supuesto, porque imaginaos que en ese bar todos son iguales, a ver cómo elegimos, ¿verdad? Que sea persuasiva, porque hay que convencer, pues tenemos esas dotes de ligoteo, unos más que otros. Los que no tenemos, pues somos madres solteras y punto, está claro. Y vamos a hacer que sea épica. Iba a poner cojonuda, pero ya sabéis que luego WordPress TV me censura, así que épica, ¿vale? Pero ya sabéis a qué me refiero. Es épica, guiño, guiño. ¿Vale? Entonces, yo cuando a los clientes les digo, hey, tu página web, tu apartado es sobre mí o sobre nosotros, el equipo, conóceme, llámalo x, como a Twitter, es una mierda. No se ha oído, ¿verdad? Hay que cambiarla. Y me dicen, ah, pero es que tengo que hablar sobre mí. Pues mira, mira, sí, la página web sobre mí, sorprendentemente, tenéis que hablar sobre vosotros, sobre ti. Pero no exclusivamente sobre ti, ¿de acuerdo? Os lo explico. Bueno, el que lo explicó mejor realmente fue Jaime Garmar, aquí presente, en una charla que dio en una WordCamp. No me acuerdo de qué WordCamp, si tú te acuerdas, por favor, retuitealo y lo lanzas. Bueno, pues entráis en el perfil de Jaime de Twitter y lo buscáis porque yo sé que lo retuiteo. El caso es que Jaime venía a decir que a vuestro cliente le importa un pie, que seáis de Valencia o de Cuenca, que estéis licenciados por la Complutense o por la Pompeu Fabra. A vuestro cliente lo que le importa es lo que vais a hacer por él. ¿Cómo le vais a ayudar? ¿Cómo le vais a solucionar el problema? ¿Cómo vais a transformar su vida? El dónde hayas estudiado y el qué o dónde hayas trabajado. Así que, en una página sobre mí, el primer consejo es que cambiéis el yo, 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 me, mí, conmigo, por un tú, tú, tú. Si eso conmigo, con mi ayuda, con mi apoyo, te acompaño, etcétera, etcétera. Habéis notado la sutil diferencia, ¿verdad? Pues es el primer detalle que hay que tener en cuenta. Sabéis quién es, ¿no? Si hay alguien aquí que no lo hubiese conocido a estas alturas de la WordCamp, sabe de sobre quién es. Los que sí lo conocimos, en algún momento de nuestras vidas, hemos confiado en él. Para que nos ayude con algún problema de WordPress, para organizar una WordCamp, una Meetup, para cuestiones personales, para muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, le conocí en la WordCamp España Online, de cuando la pandemia, fue uno de mis mentores, y me dio una serie de consejos para que al subirme a un escenario, no me pusiese nerviosa. Han funcionado, ¿eh? Normalmente estoy más nerviosa que ahora. El caso es que desde entonces, en todas las charlas, cada vez que iba a dar yo una charla, me reunía con él por videoconferencia, y me daba una serie de truquillos para no ponerme tan nerviosa, y para que no me invadiese ese síndrome del impostor que tanto padezco. Para que os hagáis una idea, hoy, para estar aquí ahora mismo, hace unos días me tuve que imaginar una charla con él. Yo, de él, de los ADA, no sé ni qué experiencia laboral tiene o tuvo, ni cuál fue su formación, ni nada de nada. Confié en él por lo que hacía por mí. No por lo que había estudiado ni por dónde había trabajado, sino por cómo transformaba mi vida. Eso lo hago con un amigo, y todos lo hacemos con un proveedor de servicios. ¿Vale? Así que, seguimos con ello, y vamos a aprender, aunque sea por él, a hacer una página web única. Para que sea única, tenemos que dar un mensaje único o distinto. Si busca... Yo no he sido, pero por aquí se ha ido un... ¡Hostia! Es verdad que si buscamos la frase equipo multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en el sector, encontramos solo algo más de 6 millones de páginas web en habla hispana que lo han incluido. Joder, sois únicos como la Coca-Cola, os lo juro de verdad que está en todas partes. Si alguien tiene esa frase en su sobre mí, por favor, os venís para acá a primera fila, cogéis un blog de notas de los que han regalado los patros y tomáis notita. O no vengáis, pero luego borráis la frase de vuestro sobre mí. Los que hayáis incluido la otra frase que está de moda y que está subiendo más que el precio del aceite de oliva, también, si la estáis usando, la borráis, que es la de llevo tu proyecto al siguiente nivel. Claro que sí, Fermín, que tengo una ferretería de barrio, que es el siguiente nivel. Vamos a ver. Hay que ser un poco realistas y coherentes, pero sobre todo eso, diversificar. Y es que hay frases que se repiten tanto, 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 que parecen ajo. Pues ese tipo de frases las vamos a eliminar y vamos a intentar ser únicos. Para ser únicos, para dar un mensaje único, no vale con decir, ah, pues yo te digo todo y hay que vomitáis vuestro mensaje a todo el mundo. No. Porque ese mensaje no le va a llegar, no le va a calar a todo el mundo. Por una razón lógica, no le podéis gustar a todos. No sois croquetas. Solo le vais a gustar a vuestro cliente ideal. Así que tenéis que tener claro quién es vuestro cliente ideal. Tenéis que identificarlo y definirlo. Porque una vez que conozcáis sus características, conoceréis cuáles son sus problemas. Y de esos problemas vienen derivados las necesidades que le genera. Y de ahí las soluciones que le vais a proponer y cómo vais a transformar su vida. Una vez que conocéis todo eso, podéis elaborar un mensaje, un discurso, que al soltárselo le va a gustar. Y si le gusta, pues igual confía más y no saca el móvil y os dice, que me llame mi marido que está aparcando hasta luego Mari Carmen. ¿De acuerdo? Primero definimos al cliente. A continuación tenéis que tener una propuesta única de valor. Y recalco lo de única. Porque hay veces que le pregunto a mis clientes, bueno, ¿y cuál es tu propuesta única de valor? Y me dice, que trabajo con un hosting que tiene cero emisiones de CO2. Bueno, eso es único que te cagas. Solo lo haces tú y el millón de usuarios que tiene ese hosting. Pero vamos, esto es propuesta única de valor. Sí es una propuesta de valor, pero no es única. Trabajar con WordPress, diseñar páginas web con WordPress, es una propuesta de valor. Porque hay otros CMS peores. Crear una tienda online con WordPress y WooCommerce es una propuesta de valor. Porque lo que había hecho con otro CMS. Ahora, crear tiendas online con WordPress y WooCommerce dedicadas solo a vender ropa, ya empieza a limitarse, ya empieza a ser única. Y crear tiendas online con WordPress, WooCommerce, que vendan ropa y estén enfocados a emprendedores y emprendedoras que tengan familia y tengan que compaginar la crianza de los niños con la venta. Eso sí que es una propuesta única de valor. Vais a ir a un grupo de clientes muy pequeño, pero suficiente. Y van a entender ellos el mensaje que le deis. Ellos sí que no van a sacar el móvil y van a decir, bueno, que me piro. Hasta luego. Eso tenéis que definirlo claramente, la propuesta única. Y por último, tenéis que responderos a estas cuestiones antes de empezar a redactar. Una es qué le ofrecéis realmente. Lo de llevar su proyecto al siguiente nivel es como ofrecerle humo. Dejarle claro qué es lo que le ofrecéis. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué hacéis ese trabajo? Sí, para ganar dinero, como todos. ¿Pero por qué queréis ganar dinero? Pues a lo mejor porque queréis viajar. ¿Y por qué queréis viajar? Pues porque os gusta probar la gastronomía de otros sitios. Esos son los porqués. Hay un libro que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek, que os recomiendo que os leáis. Si sois emprendedores y si no también, porque se le viene. También tenéis que definir cuáles son vuestros logros. Vuestros logros no es estar licenciados por la Universidad de Vigo. Eso es un mero trámite. Y a lo mejor es logro hasta de vuestros padres que os ayudaron económicamente y a estudiar. Vuestro logro es que Josefa, la que tiene la mercería abajo, haya aumentado un 30% de su facturación desde que vosotros le hicisteis la tienda online. Vuestro logro es tener 200 programas semanales de YouTube publicados hasta ahora. Vuestro logro son los más de 5.000 seguidores que tenéis ahí en Instagram. Esos son vuestros logros de verdad. Esos son los que tenéis que tener presentes, claros y plasmarlo en vuestra página sobre mí. Y la frase más importante, bueno, más importante, no, más complicada que es, ¿por qué escogeros a vosotros y no a la competencia? Yo esta pregunta no me la tengo autorrespuesta. Y estoy continuamente, venga a darle, venga a darle, a lo mejor es que me está haciendo ahí un poco de bullying el famoso síndrome del impostor. Si vosotros tenéis respuesta a esta pregunta, os animo, porfa, y os invito a que después me digáis, oye, pues mira, yo esta me la he respuesto así, a ver si me dais ideas, o a través de Twitter me lo decís, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene que ser la página web persuasiva? Bueno, pues para convencer. La persuasión es el arte o la habilidad de convencer a otro mediante argumentos y razonamientos para que piensen o hagan lo que nosotros queremos. Ojo, no lo vayas a confundir con la manipulación. En esto de la persuasión no voy a entrar en detalle porque di una charla así un poco más amplia en la WordCamp de Cartagena, que ya está subida a WordPress TV, así que la podéis ver ahí. Y además Moratinos también ha hablado mucho de este tema. Para hacer la persuasiva, eso sí, lo voy a pasar por encima, para hacer la persuasiva os tenéis que ganar la confianza de vuestro usuario. Y eso se hace demostrando autoridad. ¿Cómo demostramos autoridad en una página web sobre mí? Pues con los testimonios. ¿Que vuestros clientes hablan bien de vosotros? Poned ahí los testimonios. Poned las famosas estrellitas. ¿Que habéis escrito un libro? Ponedlo. ¿Que tenéis un blog, un canal de YouTube, un podcast o algo? Ponedlo. Porque ahí pueden ver qué es lo que sabéis y dejáis de saber. El título de la universidad no dice en el fondo nada. ¿Que os han entrevistado en algún podcast, en algún canal de YouTube, en lo que sea? Ponedlo. ¿Habéis salido en prensa, televisión, radio? Ponedlo en vuestro sobre mí, no os cortéis, que no os dé vergüenza ni miedo ni nada. Todas estas cositas. ¿Estáis colaborando con alguien que tiene más autoridad que vosotros? Ponedlo. Porque os vais a beneficiar de su autoridad y también de su comunidad. Entonces, todas esas cosas, ponedlas en el sobre mí. También tenéis que emocionar a vuestro usuario. Porque sin emociones, el cerebro no acciona. Es la emoción lo que nos lleva a tomar una acción. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que hacer que nuestro cerebro se emocione para que se lance a hacerlo. ¿Cómo lo conseguimos? ¿En una página web sobre mí? Con el storytelling, contando nuestra historia. Sin contarla desde el principio, sin remontarnos a los orígenes de los tiempos. No hace falta que salguéis una piedra chopper como ha hecho Tellado, que se ha ido ahí a la prehistoria. Etcétera, etcétera. Pero no, contadlo. Si vuestra empresa tiene un fundador y tiene una historia, contadla. Si tenéis una productora de vinos, una bodega, y estáis en una antigua bodega con una historia familiar y tal, contadlo. Si tenéis el despacho en una zona de una nave industrial, que antiguamente fue un edificio, pero cada vez está decorado con ardeco, contadlo. Porque siempre habrá alguien que se sienta identificado, que genere una emoción y acciones. No obstante, nuestro cerebro, cuando le generamos acciones, sentimientos, se acciona. Pero le falta ese empujón final, que es el autoconvencerse de que tiene que hacerlo, el justificar su reacción. Eso se hace a través de la lógica, ¿vale? Hay que convencerle. Y eso lo conseguimos en el Sobre mí con datos. Lo que os decía antes, y complementa a las dos acciones anteriores, lo que os decía antes de los testimonios. No vale con decir, pues mi cliente dice que soy muy buena. No. Copia y pega del testimonio o con un plugin. Si habéis escrito un libro, poned el enlace al libro para que lo puedan comprar, o por lo menos que lo puedan ojear. Si os han entrevistado, no pongáis solo dónde os han entrevistado, que sea un link a esa entrevista, que puedan verlo, ¿vale? Que sea la parte lógica, la parte tangente. ¿Cómo hacemos que sea? ¿Épica? Que la censura. Bueno, lo más importante, que redactéis vosotros mismos vuestros sobre mí. Ni un copy, ni un community manager, ni a la pareja de, oye, Karim, ¿escribe sobre mí este de las noticias? Dices que es que me da un perezote. Oye, cariño, Axel, ¿me escribes el sobre mí, mi amor? No, tampoco, tampoco, tampoco. Poneros vosotros. Pero no os sentéis delante del ordenador así de, venga, va, el sobre mí, ya lo tengo. Licenciada en Historia por la... No, ese va a ser el resultado si lo hacéis así. Pensad en el contenido, teniendo en cuenta todo esto, cuando salgáis a correr, cuando vayáis a la piscina, cuando estéis paseando al perro, en la compra con el carrito, esperando a la señora de delante, que no se decide. Venga, saque las cosas más rápido, María. Esos son los momentos en los que tenéis que pensar sobre mí, porque es cuando mejores ideas os van a surgir realmente, cuando no estéis tecleándolo. Eso sí, luego guardad una nota en el móvil o mentalmente, porque si no al llegar a casa vais a decir, ¡ay, esa idea tan buena! No me acuerdo. Ese es el momento. Usad la primera persona. En una página web sobre mí, de nada sirva que ponga, Lidia Marván es diseñadora de páginas web. No, no. Lidia Marván diseño páginas web. Y lo mismo para si sois un grupo, una empresa. No pongáis, decir, en este equipo hacemos tal, no. El equipo de la empresa, no sé qué, se dedica, hace primera persona. Ya sea de singular o plural, primera persona. Los textos, a pesar de que os he dicho que me tenéis muchas cosas, los textos no tienen por qué ser extensos. Esa idea es ser conciso. Y aquí, pues al igual que os han dicho los que han dado charlas sobre SEO, contenido y más, frases cortas, concisas, sin muchos tecnicismos, párrafos que no sean media Biblia, meted imágenes, etcétera. Haced una lectura ágil. Y, por supuesto, revisadlo una y mil veces para que no haya faltas de ortografía. Es que duelen mucho y que haya coherencia. Si tratáis de tú a vuestro cliente en un párrafo, en el siguiente que menos, que también sea de tú y no de usted, que eso no lo encontramos en muchas páginas web, ¿verdad? Hay párrafos que dicen, porque tú, 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 porque usted, usted, rellene usted aquí y le enviamos el... Por favor, esa coherencia. Y mantened también la coherencia en el tono. Repasad, repasad, repasad muchas veces lo que escribáis. Otro consejo es que una imagen vale más que mil palabras. Sí, incluid imágenes vuestras. Siempre vais a llegar mejor a vuestro usuario con una foto vuestra, sea buena o mala, que si ponéis la típica imagen de banco de imágenes, valga la redundancia, del típico grupito joven, multiracial, felices, con camisas blancas, en una oficina modernista, él así señalando un gráfico, va todo guay, la chica con el boli mirándole, el Mac encendido. Ah, esa foto no dice nada, está muy visto, es una mierda, quitarla. Los que la tengáis, quitarla. ¿Vale? Y ponéis una vuestra. Ojo, ojo la foto que ya estáis todos pensando. Mirando hacia la izquierda, mirando hacia la derecha, bueno, al revés, es que yo no diferencio. Mirando, no, 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 la típica foto de busto, brazos cruzados y así mirando para arriba, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Si eres político, sí. Bueno, y Jaram y Megarmar también. Pero porque tú eres guapo. Tú siempre eres guapo. ¿Vale? Esa no vale para nada. Y además, los expertos en lenguaje, en o verbal, en lenguaje corporal, dicen que esta postura, esa que utilizan tanto los políticos, y ahora ya se explica el por qué, genera cierto rechazo, ¿vale? Cierto distanciamiento. Y eso no es lo que queremos para un posible cliente que va a terminar comprándonos o contratándonos. Así que utiliza una imagen. Hombre, que si son de fotógrafo profesional, mejor, pero si no, cualquier móvil hace fotos buenillas, currarlo un poco, tres o cuatro disparos que ya nos cobran por la foto, no hay que revelarlas, ¿vale? Disparad y probad. Incluso cambiadla. ¿Podéis incluir una, dos o siete? Yo, por cierto, necesito fotos para el perfil. Ahí te lo dejo, Nilo. Añadid números. No sé si os acordáis que hace unos años, no mucho, se puso de moda en las páginas web los famosos contadores, esos de números, que hacías scroll y hace 27.000 clientes satisfechos. No sé cuántos proyectos hechos. Y luego la estrella. 200.000 pizzas, comidas o litros de café bebidos. Eso es como lo de equipo multidisciplinar con más de 20 años de experiencia en el sector. Igual de original, ¿eh? Igual, igual, igual. Si tenéis lo de las pizzas, lo quitáis. El resto de números los podéis dejar. Incluso podéis dejar números del tipo de más de 5.000 seguidores en Instagram, 200 programas en mi canal de YouTube, etcétera, etcétera. Esos son logros. 5.000 clientes satisfechos o los que sean que 5.000 igual es más cosa del corte inglés que de nosotros. ¿Vale? Incluid uno o varios CTAs. Esto aquí pecamos todos en nuestra página sobre mí. Empezamos a leer lo que sea, licenciado en bla, 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 o algo genial. Vamos leyendo, nos encanta, súper guay. Venga, va, que sí, que hago lo que tú quieras. ¿Y cuál es el último enlace que le dejamos? ¿Cuál es el último CTA? Aviso legal, texto legal, es política de cookies. Claro que sí, Fermín, genial. Le estamos obligando a subir otra vez arriba, hacer scroll, buscar en el menú, navegar, etcétera, etcétera. Dejadle ahí directamente el formulario de contacto, el botón de llámame, contáctame, escríbeme, mis 10 productos más vendidos para que vaya directamente al producto. Léeme en este podcast lo que se os ocurra en función de lo que estéis vendiendo y ofreciendo. Pero poned CTAs, no uno, podéis poner varios, ¿de acuerdo? Haced que quede bonita. Suena muy básico y de perogullo, pero sí, que sea bonita, que sea atractiva, que no se vaya nada, no echéis al usuario de vuestra página sobre mí nada más entrar porque simplemente habéis puesto un texto ahí apestoso. Hacedla bonita y sobre todo que sea coherente con el resto de la página web, que no parezca que la habéis cogido luego un poco más tarde de otra plantilla, que sea coherente con vuestra página web, con el resto, y coherente con vuestra imagen de marca, con vuestro branding, no solo con el logotipo y los colores, también con vuestro tono, filosofía, misión, visión y todas esas cosas que cuentan ahí mega guays. Todo eso hay que mantenerlo y ser fieles. Cuidad el SEO. Utilizad los títulos, los H1, H2 y demás, con la funcionalidad que tienen, que es la de jerarquizar el contenido, no de manera gráfica para hacer textos más grandes o más pequeñitos, que no sea una cuestión de diseño. Cuidad el SEO, las palabras clave, etcétera, etcétera. Hacedla visible en vuestro sitio web. ¿Eso qué significa? Pues que en el menú de arriba, en el menú superior, no la pongáis al final, ponedla a la primera. Si la gente lo primero que quiere ver y saber es quiénes sois, pues ponedla al principio, hombre. Y poned sobre mí, sobre nosotros, el equipo. ¿Quién anda aquí detrás? No pongáis cosas como que me he encontrado del tipo, nos echamos una partida, una pachanga. Claro, entre una web, una vez que ponía en el menú, nos echamos una pachanga. Digo, ¿qué? Al principio no pinché, porque dije yo, pachanga, estoy yo para moverme, arreando, que quejerundio. Se refería a él sobre nosotros, a él sobre mí. Incluidla también en el pie de página, así cuando hayan llegado a la home, al final, digan, ah, pues me convence y tal, no tenga que volver a hacer el scroll hasta el menú. O a lo largo de la home, podéis poner ahí, pues hoy me dedico, pum, y el botón a que os conozcan. Mandad tráfico externo a vuestra página web. En las redes sociales, hemos visto siempre enlaces a páginas que nos llevan a la home, al producto que venden, al servicio que ofrecen, a una landing para ficharnos y demás. Pero jamás vemos a gente que nos mande directamente a su sobre mí, a conocerlos. Esto es porque tienen una página sobre mí que no hartas y que lo hacen. Esto es porque no tienen la mayoría una página, una página sobre mí que convierta. Si vuestra página web sobre mí está preparada para convertir, mandad tráfico a esa página, ¿vale? Hacedla que aumente, que sube, que posicione en las apps. Y recordad, sobre todo, que vuestra página sobre mí no es vuestro currículum. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Si tenéis que poner que estéis licenciados en algo, en lo que sea, porque eso aporta, ponedlo, pero que no sea, añadidlo al resto del contenido, pero que no sea lo único. Al igual que todo el mundo, yo tengo mi momento, mi slide, para hablar sobre mí, pero no os voy a decir a qué me dedico ni dónde me podéis localizar. Esta foto, este momento, es al poquito de conocer a mi pequeñina, Axel. Para hacer esta foto, primero tuve que pasar por muchos años deseando ser madre, por muchos intentos demasiado fallidos de embarazo, por un embarazo de ocho meses, que solo duró ocho meses, que desde el principio me decían que era de alto riesgo, perdía su mellizo por el camino, me tuvieron que provocar el parto antes, porque la cosa se complicó, me llegaron a decir que uno de los dos, o los dos igual no lo contábamos, el parto duró 55 horas, terminó con una cesárea, porque el enano no quería salir, y venía con un enrollado del cordón, al chiquitín me lo quitaron de encima, porque yo entré en hipotermia, no se hacían conmigo, y empecé a convulsionar, y por fin, unas horas después, pude abrazar a mi niño, yo sola, porque estábamos en un punto de pandemia, y no podía tener tampoco acompañantes, este fue ese momento, como podéis comprobar, o como podéis imaginar, fue el momento más feliz de mi vida, y dura hasta ahora, pero también fue uno de los momentos más tristes, porque pensé que al igual que le había pasado a otras muchas mujeres, al convertirme en madre, tendría que dejar de asistir a las meetups, y a las WordCamps. Como podéis ver, no ha sido así, y esto es gracias, a que la organización de esta WordCamp, ha puesto una ludoteca, así que os doy las gracias de corazón, gracias a Joas por patrocinarla, gracias a las chicas que están arriba ahora con Axel, y con el resto de peques, que lo están haciendo genial, y también gracias al blog, ayuda a Wordpress, y a la figura de Fernando Tellado, que sabe que para una mamá, mamá soltera, como es mi caso además, los gastos de una WordCamp, pues son gastos extra difíciles de asumir, y más en el mes de septiembre, con la vuelta al cole, y él me ha financiado los gastos para venir aquí, sin ninguna contraprestación, así que de verdad Fernando, muchísimas gracias. Y al resto, muchísimas gracias por haber estado aquí, y haber escuchado esta charla sobre mí. Graciñas. Muchas gracias, muy emocionante la charla, desde llorar a reír a carcajadas, tenemos tiempo para una pregunta nada más, Marta. Grita, grita. Muchas gracias Lidia, buena charla como siempre. Gracias Marta por estar aquí. Una preguntita que siempre me hago, que nunca sé lo que sé de hacer, que ya sabes que yo hago todo lo contrario, lo que se me dice. Las redes sociales, en el footer, en el sobremi, en el contacto, o en ninguna. Yo es que, a ver, soy partidaria en no ponerlas en la web, porque son otro punto de salida. Al final, los puntos que tenemos para cazar la dirección de correo electrónico, para que sea un suscriptor, o para que nos llame, o para que saque la tarjeta y pague, están en nuestra página web, en nuestro sitio web, no están en las redes sociales. Y con esos enlaces, al final lo que hacemos es lanzarlo a las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, Twitter, bien sea, les va a mostrar publicidad de pago de nuestra competencia. Entonces, podemos perderles. Si ya le tenemos en la web, que cuesta huevo y medio, mandar a la gente a nuestra web, vamos a mantenerles ahí. Yo esto se lo digo a mis clientes y se vuelven locos a implementar. ¿Qué? ¿Que no van a ver mi Instagram? ¿Con lo que me estoy currando las fotos? Y dices, es verdad, se los está currando. Ponlo en el footer. Si después de leer toda tu página web, con lo que se lo han currado, no quieren llamarte, no quieren rellenar el formulario y demás, bueno, pues a ver si desde Instagram le convenzco de que soy una persona. Es que muchas veces nuestro Instagram, Twitter, las redes sociales, da igual, se convierten en ese sobre mí que nuestro usuario está buscando y que no encuentra en la página web. Por eso va a las redes sociales a decir, bueno, a ver, pero ¿quién es? ¿Quién está detrás de esto? ¿Este come pizza? ¿Tiene niños? ¿Tiene perros? ¿Me puedo fiar? ¿Ha escrito algo? ¿Se está tirando el rollo? ¿Realmente es un equipo multidisciplinar? ¿O es Manolo el del bombo haciéndolo todo? ¿Lleva más de 20 años de experiencia? Eso lo van a buscar en las redes sociales si no se lo damos en el sobre mí, pero se nos escapan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y tu regalo de ponente del equipo de la World Cup de Pontevedra. ¡Tesoro! ¡Suscríbete al canal!